Lamentablemente tuvimos cinco homicidios el día ayer en hechos en diferentes partes de la ciudad, hechos aislados, que obviamente en el marco de ser un hecho atípico nos preocupa. Estamos a horas de cerrar el mes de junio. Llevábamos una tendencia muy importante a la baja con 19 homicidios en 29 días. Y bueno, el día de ayer suceden estos cinco eventos y estamos ahorita con 25 homicidios. Aún así, es una cifra muy alta, estamos por abajo del junio del 2021. En junio del 2021 tuvimos 29 homicidios, hoy a unas horas tenemos 25 y en mayo tuvimos 30 y hoy tenemos 25. Esperando no ocurra un incidente múltiple o único el día de hoy, esperamos cerrar a la baja tanto del 2021 como de mayo.